Luego de estar detenidos por más de 48 horas, los opositores William Caldera y Dani García fueron remitidos a la orden de un juez en Managua, informó la abogada Yonarki Martínez. Hizo formalmente lo que ayer en medios oficialistas ellos divulgaron. Es evidente que se hizo bajo la detención ilegal en el caso de Dani García. El Tribunal de Apelaciones a primera hora me dio el mandamiento donde dan lugar al recurso por detención ilegal y manda al juez ejecutor a que intime a la autoridad que lo tenga detenido ilegalmente. Sin embargo, sabemos que al momento de llegar al juez, al momento de hacer uso de los derechos que establece la ley, no le dan curso. Por una parte, el tribunal cumple con decirnos, aquí está el mandamiento para que ejecute el juez ejecutor y lo deje en libertad. Y por otra, el Ministerio Público de manera paralela, acusando formalmente a los dos opositores que fueron presentados el día de ayer. La Defensora de Derechos Humanos rechazó las acusaciones contra los procesados y recordó que sus familiares han relatado que al momento de las capturas, ellos se encontraban en sus viviendas. En el caso de Dani García fue allanado el 14 de septiembre a las 5 y 40 de la mañana en un horario no hábil por tres patrullas de la Dirección de Auxilio Judicial. No se le llevaron nada, más bien se le llevaron una motocicleta y dos celulares. En ningún momento lo capturan en la rotonda, como lo dicen ellos en los medios oficialistas. O sea, de ahí miras que están haciendo las cosas mal, como siempre, inventando acontecimientos y cosas que no son como realmente acontecen. La familia tiene toda la razón, estos están siendo procesados de manera ilegal, están siendo acusados, siendo inocentes. Y bueno, vamos a seguir tratando de darle acompañamiento con derechos humanos y con la defensa legal como lo hemos hecho anteriormente. Marcos Medina, Noticias 12